¿Qué es la Fundación del Hospital? ¿Cuál es el objetivo de esto del marco de las bibliotecas sustentables y justamente acá en el hospital? También sabemos que se están realizando en diferentes instituciones. Bueno, hay muchos objetivos. En primera instancia el cuidado del medio ambiente, que es esto de poder recuperar las heladeras. Otro, generar un espacio de encuentro con la lectura y con los mensajes que son importantes para los adolescentes. ¿Cuántas bibliotecas se van a encontrar acá en el hospital? Bueno, van a quedar dos heladeras. Esas heladeras van a permitir justamente trabajar un espacio específico que va a estar en un lugar estratégico del hospital. Bueno, buen día a todos. Realmente muy contentos porque seguimos sumando esfuerzos para que de todo punto de vista mejoremos nuestro hospital. Muy importante la presencia de todos ustedes y seguir trabajando junto lo que es Hospital Gallardo, Municipalidad, Cultura. Muy agradecido a la fundación del hospital que siempre está presente. Es importante lo que es la cultura en el desarrollo y lo que es salud, sobre todo de los niños, inculcarle esto. Y muy especialmente saludar a la gente de adolescencia que tuvo la iniciativa y contactarse con la municipalidad para que esto sea el inicio de algo en lo que el futuro puede ser innovar la atención de la gente. Que cuando viene a la consulta al hospital tenga una biblioteca en donde puedan los chicos, mientras están en la sala de espera y no solamente los chicos, sino toda la gente que acude al hospital, tener una espera más saludable. Realmente muy feliz porque estas pequeñas cosas van sumando esfuerzo y vamos mejorando la salud de los palpaleños. Sí, estamos acompañando las actividades que nos han invitado las chicas del SIC, del canal de Beagle. Y bueno, lo importante es ayudar a la comunidad y me parece muy linda la idea. Sabemos bien que han hecho una donación de libros. Mira, esta es la tercera donación que hacemos desde la fundación. El año pasado ya hemos armado la biblioteca en la sala de pediatría. A comienzos de este año también hemos armado una biblioteca para educación hospitalaria que trabaja en el primer piso. Y ahora vamos a trabajar con la donación de libros para la biblioteca que están armando. Que sea que van a ser tres, o sea que esta es la primera parte y vamos a trabajar para tratar de cumplir con las otras dos. ¡Gracias! ¡Gracias!